Tengo la ulti, ¿pa' qué me han dado la ulti aquí? Cuidado poca broma, vale, ¿me la deben? No, no me la han dado para eso, si esos son 4 pringados Mira esto Me los cargo así, ya está Aquí tengo más ulti, eh Vale, pues, no sé, la voy a tirar Por ahí, a ver si Mato a algo Vale, y ahora estos Me los cargo así, me he cargado a 4 o 5 No sé, bastante guapo ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2 Y ha llegado El momento tan esperado, al menos para mí La maestría de D.Va Aquí debajo la tenemos, carreras de maestría de D.Va A ver, tengo mucho miedo Porque tengo mucha expectativa a la vez que sé Que los tanques, porque las que hicimos De Ringer y Winston fueron un poco complejas Ya que nos hacen muchísimo daño Por alguna razón estos robots Así que, a ver, sinceramente Espero que no me decepcione, pero fui Mind D.Va durante todo Verguayuno Y bueno, pues No puedo no tener Ilusión por ver Qué pasa en esta En esta carrera de maestría ¿De acuerdo? Os estaré trayendo este vídeo Después justo del de Del de la maestría de Mei Para juntar las dos ¿Vale? Así que Me cambio de sitio Y empezamos Vale, aquí las tenemos Como sabéis 3 estrellas En el primer nivel Para desbloquear el segundo Y 4 estrellas En el segundo nivel Para desbloquear El tercero Vamos a empezar con recluta A ver qué tal Por favor Que sea interesante Por lo menos Cuanto menos A ver, lo que tenemos con D.Va Es que tenemos a Baby D.Va ¿Vale? Básicamente que es la D.Va Sin el Mecha Entonces me imagino Que en algún momento Debería hacer algo así Vamos a tirar a esta gente Vale Me gusta Me gusta mucho Lo que ha pasado Me he dejado monedas Pero bueno Me sintió muy bien Haciendo eso, eh Vamos a pillar esto Y ya podemos salir Vale, a ver Aquí tenemos más bichitos De estos Voy a empujarlos Por supuesto Fuera todo el mundo Buah Increíble De lujo Me está molando de momento, eh Me está molando mucho de momento Tengo que decirlo Bueno, estos no me los Tengo que cargar así Los empujo y ya está, ¿no? Claro Fuera tú Que bien se siente Viva, tío Se siente muy bien Vamos a empujar a este Ahora o así Asar Todos pa'l suelo Muy bien ¿Te importa apartarte? Buah Tengo que tirar la ulti aquí Atención, eh Cojo las monedas Tiro la ulti Y a ver qué pasa Buah Les han caído encima Todos Qué guapo Me mola Me mola un huevo Fuera todo el mundo Por favor Cuidado que me caigo Vale Ok Cuidado Me tengo que ir Se están acabando Los temporizadores Joder Está lleno de bichos Tío Cómo se nota que Diva Es el tanque Digamos más Ofensivo, ¿no? En realidad Bueno, a ver Luego vino Ramatra Que tiene una ulti Que es un meme Vale Pero bueno Ya me entendéis Estos dos empujan por aquí Aquí tengo que sacar un robotito Vale Vamos a reventar a estos Mientras tanto Atraigo yo las balas Vale Me da igual Me da igual comerme daño Fuera este Esto por aquí también Fuera ¿Qué ha pasado? ¿Y mi robot? ¿Dónde se ha metido? ¿Lo han roto ya? Joder, tan fácil Vamos a darle de nuevo Aunque me quedan seis segundos Tío Debe ir a la meta igualmente Pero bueno Tenemos cuatro estrellas Como veis allí Así que Sin problema Para pillar las tres Venga Nos vamos Perfecto El primer nivelito Muy chulo Me está molando Mucho Diva Me está molando Creo que de momento No me está decepcionando Estas expectativas Que yo tenía No me están decepcionando ¿Vale? Me ha parecido muy chulo Cuatro estrellacas Tú en el primero Solo necesitábamos tres Venga Vamos a hacer el segundo Que yo os voy advirtiendo Que normalmente No lo hago a la primera ¿Vale? Obtener cuatro estrellas Para ir aquí Siempre tengo que repetir Con Mei Fue el último El único caso En la que sí que hice Cuatro estrellas Directamente ¿Vale? Vamos a ver si con Diva También Más o menos Lo podemos gestionar ¿Eh? Venga Vale Nos vamos A ver Usted fuera por favor Ahora a estos Mira primero pío las monedas ¿Vale? Y ahora a estos Los empujo a todos Aunque así Mira y a ese también lo he tirado Vale Esto lo puedo petar así A este Me están haciendo poco daño Tío Para ser O sea Para ser Diva Un personaje tanque Que ya hemos visto Que los tanques sufren mucho En este modo Me parece que estoy Estoy recibiendo poquísimo daño Te lo juro Hostia Este no lo he tirado Señor Váyase por ahí ¿Vale? Me piro Ah mierda Me lo he gastado Y no debí No debí gastármelo ¿Te quieres morir? Gracias A ver Vosotros fuera Bien Y subo por aquí Tengo la ulti ¿Para qué me han dado la ulti aquí? Cuidado poca broma Vale ¿Me la deben? No No me la han dado para eso Si esos son cuatro pringados Mira esto Me los cargo así Ya está Aquí tengo más ulti Vale Pues no sé La voy a tirar por ahí A ver si Mato algo Vale Y ahora estos me los cargo así Me he cargado a cuatro o cinco No sé Bastante guapo Vale Ok Tenga usted para aquí Bien No Casi me caigo Vale El por tres se ha ido a la mierda No pasa nada A ver Vamos a hacer una cosa Le voy a ir dando al robot Y hoy por aquí tiro estos Ok Fuera los snipers Ya ve lo que tengo que hacer aquí Ir antes Vale Y intentar tirar a todo el mundo Nada Me romperon el robot cabronazos Es que hay dos aquí de cañones Cuidado que me está Está sufriendo mi Mi meca Lo tengo un poco en la mierda Vamos a darle esto Para que empiece a ir hacia allí Igual debería saltármelo Incluso te diría No A siete segundos ya no llego De todos modos Vale Vamos a esperarnos Y ya está No pasa nada Finalizado Pero bueno Vamos a llegar a por el 1,5 Y yo creo que con lo que tenemos Vamos a hacer el por cuatro igualmente No lo sé Estamos a punto de tener las cuatro estrellas Por lo que he visto Con el 1,5 Debería Debería ser Debería ser suficiente Vamos a ver Venga dime que sí Por favor Dame Dame la satisfacción De haber conseguido No puede ser Debí dejar al robot Oh Que poquito Que poquito Venga Lo repito por mi cuenta Y Y hacemos el último nivel Por cierto ¿Os habéis fijado que tengo aquí en el brazo? Tres El icono este Amigos Así estoy yo De Mind Diva Madre del señor Vale Ahora sí Debería ser ahora La buena Porque lo he hecho Lo he hecho bastante bien Me dice Era un nuevo recorrido personal Y nos hemos quedado muy cerca En la anterior Así que Sí Por narices Debería ser Cuatro estrellas Y un poquito más Sí Muy bien Cuatro estrellas desbloqueadas Cuatro estrellas desbloqueadas Perfecto Vamos a la última Carrerita De Diva Vale Go La última A ver Ya veo que voy a tener que tirar a estos señores Tal que así Este fuera Fuera el sniper Vale Hay mucho bicho Me gusta mucho que haya tanto bicho Ojo Eso me lo puedo cargar así Te puedes romper Gracias Joder colega Vale A ver Ok Ya veo un poquito Lo que tengo que hacer por aquí Este me lo cargo así Este también Y estos los tengo simplemente que tirar Vale Y ya está Me encuentro con estos Venga Pasamos Ok Muy 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 satisfactorio Lo de Diva Os lo digo Me está pareciendo Súper satisfactorio Tú dejad el robot Cabrones Es mi amigo Vale Ojo que se lo cargan Uy Y me matan a mí también El meca Vale Vamos a romper eso con esto Creo que mi meca se va a romper ya Ok No pasa nada Porque también somos bastante fuertes Como Baby Diva Y tengo que cargar el robotito O sea Mi ulti Que mierda Pues igual no era tan bueno Que me lo quitasen Estoy perdiendo mucho tiempo aquí De todos modos Es la última Carrerita Ya lo sabéis Así que da un poco igual ¿No? Si nos dejamos algunas cosas Por ejemplo Esta moneda Pues ya voy a pasar de ella ¿Y me deja uno? Me deja uno La madre que me parió Me deja uno Tío O sea Como que no le he dado Vale Fuera sniper Sí, sí amigo mío Venga Tomate esto para aquí Este me lo cargo así Nice Eh ¿Por qué no se han muerto esos? ¿Dónde ha ido mi meca? Uy Qué raro me ha salido eso Tú Qué raro me ha salido eso No lo entiendo No entiendo lo que ha pasado Venga Vamos a reventar aquí un poco Vale Me he parado unas cositas Con la matriz Venga a ver El señor sniper Vale Me disparó Y no ha conseguido nada ¡Ojo! Hay mucho sniper aquí Yo creo que acabo antes Si le pego a él Como tal Me quitaron del meca Cuidado Vale Fuera esto A este me lo cargaré Desde aquí No hay ningún problema Y le voy dando A esto Porque ya no hay enemigos Que me disparen Como tal El tema es Vale El robot va a hacer la vuelta Por ahí Bien Pues no sé No sé cómo cargar mi ulti Sinceramente Voy a Cometer la suicidación Y entiendo que al revivir Como tal Va a estar cargada mi meca Así Perfectamente Vale Esto es lo que suele pasar Cuando te revive una mercy También Pues mira Pasan estas cosas Y salimos de aquí A ese no lo acabo tirando Vale Tenía que hacer muchos giros Pero no ha estado mal Si saco tres estrellas Me doy con un canto en los dientes La verdad Tendría suficiente Por supuesto Tres estrellas Casi cuatro Me parece bien Me parece muy bien Mira Te diría que salvo Estos pequeños puntos En los que Por alguna razón Te saquen el meca Y te quedas como baby diva Y no puedes hacer Claro Los propulsores Porque no tienes el meca Pues ahí sí que te diría Que es lo único malo Que le veo yo A esta carrera de competición Vale Pese a que no he conseguido Las cuatro estrellas Como si lo hice con May Vale En la primera vez Que haces la segunda carrera No he sentido No he sentido tampoco Que me haya defraudado Vale No es que me haya pesado Digamos No haber hecho las cuatro estrellas A la primera Porque aún así Me lo he pasado muy bien Diva es un tanque Súper divertido Por la movilidad que tiene Ya lo podéis ver Y se ha demostrado mucho En esta carrera de maestría En la que Por supuesto Pues eso Nos han puesto Muchos sitios para ir volando Empujando a los bichos Que es una cosa súper satisfactoria No muy fácil de hacer En PvP Vale Y bueno Yo súper contento Me ha gustado mucho La verdad Tenía miedo por las expectativas Vale Que tenía con esta cacería Hay con esta cacería Si hombre Estoy hablando de Monster Hunter ahora Con esta maestría Pero Me ha gustado muchísimo Sinceramente Muchísimo Así que ahora ya Mucho mucho hype Solo me queda Por mi otro mine Un mine que he descubierto En Overwatch 2 Por supuesto que ha salido En Overwatch 2 El personaje así Que no podía ser de otra forma Que es Kiriko Vale Ya nos esperaremos Cuando salga De momento os traigo aquí La deriva Que me ha gustado Bastante Demasiado tal vez Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el video Pase V